y usted quien es hermano adiós viejo a mí me dicen John Traboita eh diablo date un poco despacito ahí se verá que tú eres John Traboita ese humo que tú tienes mira muchacho yo no veo un trago ayúdame en qué tú me vayas en qué tú me vayas a ayudar a mí no me arreglo a mí prena ya deja lo que haces necesito a un negro como yo porque venga acá venga acá no me haga pedir la paciencia oíte vete a mí de ahí y ya no es tu conoces ese borracho ese tigre papá yo a galleta no iba yo que traigo ya se me pasó Esta es otra guma que traigo yo. Oña. Es guay. Es guay. Tengo yo. Qué cabeza. Tengo yo. Ay, cosa más rica. Háblame de romo a mí. A mí háblame de romo. Ay, cosa bella. Ay. Qué linda. Puede ser. A mí a esa niña. Oye. Tú nunca has tenido un tipo como yo, Ricky Martin. Ricky Martin, mi amor, te va a dar. Qué bebe. Sí. Gran cosa. Te pide esta fresita, vieja. Es un hombre con cuarto y con de todo. Te va a perder tu peso. Mi amor, mi preciosidad. Mi castilla de bombón. Mira que te traje. Mira, mira. Color. Rojo. Y blanco. Mi amor. Es una cortesía. Es una cortesía. No te prendas. ¿Por qué tú me engañas? No te lleves de la gente. Mi pequeña, linda. Tú sabes que yo te amo a ti, mi amor. Eso es para ti. Mira, mira, ve qué belleza. Ya tú sabes, cariño. Dime, mamá suena. Yo no sé qué hacer contigo. Tengo yo. Tengo yo. Tengo yo. Hey. Y usted me está viendo a mi cara de bebé. Yo no bebo romo. Por eso es que ella no te pone asunto, viejo. Es que tú tienes que beber de emborracharte. Y venir con una mola de la vida, mi amor. Hey, papá. ¿Dónde que tú vas? Ven acá. Hermano, hermano. Oiga, oiga, dése un trago. Usted es mi compadre. Yo no bebo. Yo no soy químico, papá. Me estoy. Usted es mi compadre, Diego. Eh. Eh. Me está pidiendo la paciencia. No verás que si yo hasta yo mismo me trajo aquí. Váyase. Mi amor, mira, oye. Papi, prenda ya. Déjalo que haces. Necesito a un negro como yo. Porque, eh. Deja de que haces. Ven acá. No me hagas pedir la paciencia. Oíste, véteme de ahí. Yo lo que quiero es. Que estés contigo. Vamos a reposar. Papi, prenda, mírame. Déjame pensarlo. Porque tú lo que me hiciste fue que ya con el tipo. Esa es mi favor. Déjame pensarlo. Es que es un necio. Déjame pensarlo. No me sofoque. Ya. Recibeme entonces. Que yo te bendiga. Dios mío. ¿Qué yo voy a hacer con esta mujer? Si esa es la mujer, ya me voy a pagar. Dios mío. Diablo, uno no. Diablo, no puede andar rápido. Mi amor. Oye, yo te estaba esperando a ti. Oye. A mí no me toco. ¿Y tú conoces a este tipo? Que soy yo quien es este tipo. Ah, porque ella se va a criar. Es porque tú estabas viviendo conmigo en el coimado. ¿Eh? Ahora no te acuerdas. Tom, pero yo ni tomo. Eh, da tu trago. Quítame esa botella de ahí. Ya no bebimos como dos botellas allí. Tom, usted me está confundiendo. Quítame esa media y medio. ¿Qué me estás confundiendo? Yo no te voy a confundir. Yo no te voy a confundir. Tú estabas conmigo bacanísimo. ¿Qué te lo hago? Ahora tú estás. Y que tal? Te lo digo. Que tú sí tienes que buscarla. Con esta. Más respeto. ¿Y qué es lo que este tipo se cree? Permiso, permiso. Ven, vámonos. Oye. Oye bien, chivitas. Haz lo que le voy a hacer. Permiso de ahí. Te estoy diciendo. Ah, coño. Creo que esta tipo se agria. Tú no sabes que tú te estás perdiendo. De Ricky Maite. Ah. Él te lo robó. Él te lo robó. No sabes técnicamente pero... Él te hiciera comprogramarla. Todo eso está despierto. Claro. Aquí, ahí. Él te lo jogó. Él te lo sabía. Admita y pegue. ¿Quieres que me dado el caso de tu配말? Él te levanta. Las patas se llaman una cosa parecida, El nivel de this interview Este es el que ya no pasa nunca. Te lo llevo otra vez. Estoy envejando el juego, o el trabajo que me da. pero también me ayudante. Estaba demasiado como el Duas Luchas. Ahora, me dices que estaba peleando asiático. Lo leo,? Como estas? Las cosas que tengo en cuenta, un tipo ahí con una botella en la mano porque no me llamaste para mí cuando llegué encontré terreglero estoy preocupado por ese reguero viene un momento borracho con un pote aquí entre la costilla aquí le metí un solo trallón en su época y i i i i i i i i Gracias por ver el video.